Muy buenas a todos y bienvenidos a esta clase en la que vamos a descargar y a instalar Power BI. Para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar en Google Power BI Desktop, que es la versión de Power BI con la que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el curso. A continuación, entraremos en el enlace que dice Downloads. Y aquí tenemos dos opciones de descarga. La primera de ellas nos va a llevar a la Microsoft Store y nos va a instalar la versión de Power BI que por defecto corresponda en base a la configuración de nuestro ordenador. Es decir, si tenemos un ordenador que soporta la versión de 64 bits y configurado en idioma español, Power BI se va a instalar en la versión de 64 bits y en español. El otro enlace nos va a permitir personalizar la descarga. Vamos a hacer clic sobre él e indicaremos en primer lugar el idioma español. Haremos clic en Descargar y a continuación podemos elegir si queremos descargar la versión de 32 o de 64 bits. Para ver si nuestro ordenador soporta la versión de 64 bits, vamos a buscar en la barra de herramientas de Windows Información del sistema. En este apartado nos va a informar si nuestro ordenador está basado en la versión de 64 bits. En este caso, como el mío soporta 64 bits, voy a descargarme esta versión. Una vez descargado, simplemente tendremos que ejecutar el instalable y seguir los pasos de instalación. Por último, pulsaríamos en Finalizar y Power BI ya se estaría iniciando en nuestro ordenador. Aquí simplemente tendríamos que cerrar esto y ya tendríamos instalado Power BI Desktop en el ordenador y listo para trabajar con él.